Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos listos para observar otras ideas interesantes, importantes para el emprendedor. En esta oportunidad, si es que tú deseas emprender desde casa, tenemos cuatro consejos muy importantes. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información, si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Uno de los objetivos fundamentales para emprender desde casa es la perseverancia. Si no la tienes, es mejor que te quedes donde estás y no pierdas tu tiempo. Porque el emprender y continuar con un negocio es cosa de valientes que no se rinden ante nada. Y sobre todo, si es que tú deseas emprender desde casa. Por ello, hemos preparado un par de consejos que queremos compartirlo si es que tú deseas emprender desde tu hogar. Aquí estos cuatro consejos importantes. El número uno, enfoque. Este punto tiene que estar subdividido en tu mente, tanto en lo que quieres realizar en tu negocio, como en lo que es necesario para que puedas emprender desde casa. En consecuencia, debes tener presente los siguientes aspectos. ¿Qué tipo de negocio quieres emprender desde casa? ¿Cuál es la dirección exacta de tu objetivo? ¿Qué requieres? ¿Qué valor vas a proporcionar a tu cliente con el servicio o producto que vas a ofrecer? Número dos, tercera persona. Como tal, la idea de emprender desde casa se basa en un objetivo unitario o personal. En principio, debes tener en cuenta que a veces es necesaria la ayuda de terceras personas para que el mismo pueda despegar. En este punto, recomendamos la contratación de freelance. Existen un sinnúmero de páginas en internet donde, por montos muy económicos, puedes delegar tareas de tu negocio, ya sea porque necesitas expertos en esa área de tu proyecto o para ahorrar tiempo y enfocarte en lo verdaderamente productivo o que mejor sabes hacer de tu negocio. Incluso para vender tus productos o servicios, les pagas una comisión razonable y tú sigues creciendo. Número tres, evolución. Este aspecto trata de tenerlo siempre muy centrado en tu mente, debido a que entre más pasa el tiempo, más surgen nuevas y variadas formas para que tu negocio evolucione. Y la idea inicial que tienes para emprender desde casa puede ir adquiriendo otros matices hasta llegar a convertirse en una oportunidad real de negocio. También intenta tener a tu alcance toda la información relacionada a las nuevas tecnologías o medios de comunicación que puedan ayudarte a emprender desde casa de manera más sencilla, ya que cada día surgen nuevos métodos y herramientas, sobre todo a través de internet, que te harán el camino del emprendimiento más llevadero. Número cuatro, nada es gratis. Si eres del tipo de personas que piensa que puedes surgir sin invertir un solo centavo, estás totalmente equivocado. Ten presente que toda buena inversión siempre obtiene unos buenos resultados y también que todo en la vida requiere de inversiones, aunque sean mínimas. Piense a que tengas que invertir tiempo o dinero en tu negocio, no dudes en hacerlo. Recuerda que una idea con un poco de dinero puede generar más dinero. La persona que te diga que puedes emprender cualquier tipo de negocio sin invertir simplemente te está engañando. Recuerda entonces que la mejor inversión es confiar en los expertos en temas de negocios y con mayor razón hoy en día en la gran red mundial del internet. Esperamos que estos cuatro consejos para emprender desde casa te hayan servido. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti. Y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones.